Se produjo un operativo por parte de la gendarmería aquí en este sector y lograron secuestrar un total de 63,6 kilos de marihuana. La seccional de Chalicán, donde realizan habitualmente los controles vehiculares, se dieron con un hecho muy particular, que hubo un vehículo detrás, donde estamos nosotros, justamente en aquella zona de curvas, había un auto Megane estacionado. Llamó la atención porque un momento antes habían detenido a un auto tipo Bora, de la marca Volkswagen, donde se procedió a llamar la atención de que este vehículo presentaba cierta normalidad. Un móvil de gendarmería se constituyó en esta curva que le mostrábamos recién a este vehículo Megane, e inmediatamente hicieron una requisa y se dieron con tres mochilas que contenían en total 71 paquetes de marihuana, dando positivo una vez realizados los estudios pertinentes. La causa está a cargo del juzgado federal, el doctor Hansen. Este es el noveno operativo que se realiza con resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico. Y lo que más ha llamado la atención es que en uno de los casos se ha detectado que ahora la modalidad para trasladar sobre todo cocaína lo hacen líquida e ingieren, en este caso la cocaína líquida, con preservativos. Esto es lo más llamativo que pasó hace una semana en este mismo lugar. Van a ver los vehículos que fueron demorados. Allí en el fondo está el Bora y el Megane, que participaron de este episodio, donde reitero, se han secuestrado 63,6 kilos de marihuana que el juzgado federal obviamente deberá llevar adelante. Hay tres detenidos.